Entendemos que esto es un tema que se va a resolver al interior de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. En todo caso, ya hemos dado posiciones tanto personales como colectivas respecto a que no estamos de acuerdo con que un hombre, el perfil de Marín Sandoval, un golpeador confeso, esté a la cabeza de un organismo legislativo tan importante. Es una vergüenza para el Departamento de La Paz, es una vergüenza para las mujeres del Movimiento al Socialismo y en general para todo el país. Está todavía en pie este pedido de renuncia, en todo caso decir que el señor Sandoval ya no goza de la confianza de los militantes del Movimiento al Socialismo.